Diego Rodrigo y José Ángel Sainz trabajan como músicos en la Orquesta Sinfónica Suzhou. Ambos se encuentran ahora en Soria por vacaciones, pero están obligados a volver a China el 10 de febrero. Eso sí, para pasar 14 días en cuarentena como medida de prevención ante el coronavirus. Tenemos que volver para el día 10 y a partir de ahí pasar ese periodo de incubación para asegurarnos de que no estamos contagiados. Estando en casa ya descansando, lo suyo sería quedarnos hasta que se solucione de verdad este seguro el tema y podamos volver con seguridad de salud, que es lo más importante. Diego Rodrigo llegaba a España a primeros de enero y ha vivido toda la situación desde Soria. Debe volver por obligación laboral, pero su vuelo se ha cancelado. Iberia ha cancelado todos los vuelos de febrero, igual que muchas otras compañías, y la orquesta, por otra parte, nos hace estar allí el día 10. En el caso de José Ángel Sainz, vivió los primeros días del coronavirus en China. Él sí tiene vuelo de vuelta, pero le sorprendió que en su viaje a España no pasase ningún control. Nada, absolutamente nada. De hecho, hice una escala en París, como es común en este tipo de vuelos, y allí tampoco hubo ningún control. A pesar de que su orquesta ha cancelado todos los conciertos del mes de febrero, ambos deberán estar en China en una semana.